¿El sexo en las embarazadas? Es una pregunta, ¿se puede? María Emilia Marín lo responde ¡Bravo chicos! María Emilia Marín ¡Eh! 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 ¡Me gustan mucho! ¡Hola Emi! ¿Cómo estamos? Pero mirá, muy bien porque veía al bebé dando vueltas acá por el plató, por el estudio y decía, qué bueno me vino para la sección y les iba a pedir que me lo dejaran un ratito Está todo enganchado acá Está todo enganchado, está todo preparado Bueno, señoras y señores, hay una producción tremenda Bueno, el sexo en el embarazo Primero que nada me preguntan, ¿se puede? Esta pregunta me la hicieron varias embarazadas en Instagram y me dijeron, por favor, habla de esto Así que mirá como te escucho, mirá como te leo en realidad y escucho a ustedes ¿Qué pasa en el sexo en el embarazo, chicos? ¿Se puede o no se puede? Primero y principal, hay que determinar ciertas cosas Hay dos personas, ¿no? Dentro de esa relación, pueden haber más Por supuesto, podemos hablar de una relación convencional si se quiere, si es género heterosexual en donde hay un masculino, hay un varón y hay una mujer embarazada Primero que nada, hablar de las diferencias fisiológicas De repente, esta mujer empieza a notar ciertas cosas en su cuerpo que... Che, mirá, está saliendo un bulto acá ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Y las lolas se explotan Y de repente empiezo a tener una incomodidad física Notoria Es esto de no duermo bien Estoy más cansada Necesito descanso Pero suceden dos cosas generalmente Vamos a hablar de generalidades En el embarazo hay mujeres que o les sube muchísimo las hormonas y ven el lampazo y se erotizan con el lampazo y dicen, quiero el lampazo para mí Eso puede ser una opción O hay mujeres que se despiertan así y te dicen ¡No me hables! Y listo Puede pasar O sea, o hay o mucho o poco El tema está ¿Qué pasa con el que está afuera? Que no entiende un pomo Primero Se encuentra con alguien que está un poco irritable Un poco quizás Le falta un poquito de paciencia Llora Llora Y decís, pero si te dije hola, ¿qué pasó? O sea, de repente no puede comer lo que quiera Entonces hay una irritabilidad De repente se siente incómoda Se quiere parar y le duele todo Entonces Ese que está afuera Empieza a notar algo diferente en el cuerpo de la otra Pero él no sabe qué pasa Porque a él no le cambia nada En realidad Nada Nunca Nunca jamás Nunca le cambia nada Jamás El tema está Chicas la catarsis Chicas la catarsis Es que todo nosotras Todo nosotras Entonces, ¿qué pasa? Vos imagínate Una mujer embarazada le tarda el cuerpo Dos años Para que las vísceras vuelvan a su lugar ¿Dos años? Dos años Ahora eso Yo pensé que era lo que había comido 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 Yo pensé que era lo mismo Entonces Vos imagínate Entonces hay que hablar un poco de esta ansiedad Que le produce al varón Porque el varón tiene también esta necesidad fisiológica De tener una vida sexual sana Y la mujer también tiene una necesidad fisiológica De tener una vida sexual sana Lo cual Quiere decir que por ejemplo El sexo en el embarazo siempre tiene que ser cuidado Con preservativo por ejemplo Vos me decís ¿En serio? Ahora Ahora que ya no hay peligro Ahora que no hay peligro Ahora que pasó Justamente el canal de parto Es un montón Y tenemos que cuidarle Muchísimo Entonces Muchas veces te dicen No podés tener este sexo Durante los tres primeros meses Y bueno Hay un cierto cuidado En los tres primeros meses Pero en realidad Es cuando más Cuando más mejor Hablándome así pronto Cuando mejor lo podés pasar Porque siempre cuidándote El cuerpo de la mujer Sigue medianamente igual ¿Sí? No hay una No hay un bulto en el abdomen Más o menos Bueno Pero de repente Yo vi las dos líneas Y se ve como En la comida Justificada para comer Y empecé a caminar Con las piernas abiertas Yo también Psicológico era eso Muy psicológico todo Nada de eso Viste que te dicen Ay no exageres No se exagera Querides Queridas y queridos No se exagera Y queridos también Porque hay queridos también ¿Por qué? Porque en realidad Cada cuerpo es un mundo Volvemos a decir lo mismo Y hay que respetarlo ¿Sí? Básicamente Entonces En mi caso Yo tengo lordosis Y tengo la última Este vértebra Paradita Botito parado ¿Eh? Entonces Claro Empezó a abrirse la columna Porque cambia fisiológicamente Tu columna Se hace una S Y se levanta Y yo desde el momento Uno Empecé a caminar Como un pato Porque si cerraba Las piernas Me iba de naso Me enteré así ¡Pah! Al piso ¡Ojo ahí! Que hay para irse de naso Exacto Exacto Bueno Entonces Y ya puede hacer chiste Y ya puede hacer chiste Con suena Ay me encanta Me encanta Al piso Ya me voy a encontrar algo En la voz Este Entonces ¿Qué pasa chicos? Este Pasan muchas cosas Después El primer trimestre Es cuando si hay que tener un cuidado Porque es cuando el embrión se agarra Y tenemos Pero la podes pasar muy bien Ya en el segundo Y bueno Podemos Podemos preguntar Che ¿Tenés ganas? No La verdad que no Bueno Tenemos otras opciones Podemos No solamente El sexo se trata De una cuestión física ¿Sí? De penetración Podemos hacer Un sexo Viendo una peli Podemos hacer otras prácticas Que no tienen que ver Con el cuerpo a cuerpo ¿Sí? Y eso también está bien Caricias Masajes ¿Sí? Sí ¿Hasta qué? ¿Hay un tiempo? ¿O hasta...? No Ahí va En el segundo trimestre Cuando uno la pasa Estás ansioso ¿Cuánto tiene tu nene? Claro Es que después viene el porpedio Claro Eso va a ser en otro programa Porque no llego No llego Entonces ¿Qué pasa? Básicamente chicos Viene el segundo trimestre En donde bueno Ya hay una panza que se nota Ya hay ciertas molestias físicas Puntuales Y ahí es donde A veces te dicen Mirá Hay ciertas posiciones Que son más fáciles Y de mejor acceso La cucharita Vamos a decir así una nomás Así como por el horario de la tarde No se puede decir mucho ¿El millonero también? Puede ser más o menos Cuesta ¿Pero cómo hace con la panza? Claro No le metes la panza Bueno el catamarqueno El catamarqueno Claro porque hay algunas personas Que me llaman Y no lo da poco Pero es el horario Guarda el horario Hay algunas personas Que me llaman y me dicen Escuchame Me da impresión Porque el bebé Porque el bebé me patea Claro El bebé está viendo todo Ahí va Va claro Primero que nada Es inaccesible Es inaccesible Y no le puede pasar Absolutamente nada al bebé No es que va a sentir Solamente va a sentir Mucha felicidad Porque la mamá Está largándole así Chorros y chorros De oxitocina Que es una Es la hormona de la felicidad Entonces le dice la madre Mirá que felices estamos Y el bebé hace Es como Que se entre en un estado Pero no ve nada No, no alcanza Pues está muy largo el tráfico Y bueno Pero ves la pregunta Es la duda que te sube Es como que la puerta Mirá Para hacértelo en criollo Hay un pasillo Vos entrás por una puerta Le das, le das, le das Le das por el pasillo Y al fondo Llegás al pasillo De unos varios metros Recibe el pasillo ¿Querés abrir esa puerta? No Está cerrada con llave Detrás de esa puerta Hay otro pasillo Y recién hay una bolsa Que lo sostiene Tranquila Frescamente Se puede hacer ruido Todo Tirás así petardos Haces el rim raje Todo lo que vos quieras ¿Entendés? Y para terminar El tercer trimestre Es donde hay que tener cuidado Porque En el caso Vamos a decir las palabras Como son El semen Propicia la apertura Del cuello de útero ¿Sí? Por eso te lo aconsejan Para cuando querés No sé Ya está semana 39 40 Exacto Ahí te dicen Andá y sé feliz Como sea Mirá Entonces Si no puedo regalar Tengo un amigo Una pareja amiga Que la noche anterior Tuvieron Mirá que ven Le vino bárbaro ¿Viste que te dicen? Le vino bárbaro Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se produce un hisopadito Al final del embarazo Justo previo Antes de que el bebé Llegue a salir Obviamente de la panza De mamá ¿Y qué pasa? En ese hisopado Se ve Si hay algún bichito Es un bichito puntual Que no me acuerdo Estreptococo Creo que es La palabra correcta ¿En dónde? ¿Por qué? Porque el bebé Al pasar por el canal De parto Puede absorber Todos esos microbios Y demás Lo estoy diciendo De manera muy criolla ¿Sí? Para que lo entendamos En casa Porque esto tiene Muchísimas Son términos médicos Puedo decir algo Igual paciencia también Porque durante el embarazo La gran mayoría Creo No he hecho un estudio Pero no tienen Una actividad sexual Muy activa Por eso te digo Pueden pasar Habla por vos Vamos a hablar por vos Hacen así en cámara Yo nunca me sentí Más nena que embarazada Bueno Pero de verdad Yo Yo Prácticamente veía Un masculino Así sea El escobillón Y lo revoleaba Así lo revoleaba Cada embarazo Es un mundo No me podían decir Hola a mí Imagínate Por eso te digo Escorpión así Todo Mirá El zodíaco No lo es todo Me sentía linda Me sentía feliz Me sentía estable Todo lo que no me sentía No estaba mijolada No lloraba No lloraba No me sentía tan embarazada Bueno Entonces Ojo Ojo con el tercer trimestre Porque ahí es donde Tenemos que Reforzar Cuidado Por supuesto Con el único Método Barrera No me voy a cansar De decir lo que es El preservativo Si podemos conseguir Preservativos femeninos Sería un golazo Pero todavía acá en América Latina No está Yo voy a traer los dos Así vemos las diferencias En el próximo programa Y si no Si no Si no puedes usar un preservativo masculino Por supuesto Y por supuesto Movimientos en donde La persona que tiene útero Esté tranquila Esté relajada Y por supuesto Paciencia Siempre Como siempre te digo La comunicación Es la base de todo Pero no solamente Con tu pareja La primera comunicación Tiene que ser con vos Y trata en lo posible De ser lo más honesta Y lo más honesto posible Y si realmente no estás a gusto Hablalo y decilo Contale que pasa Porque muchas veces es ¿Qué te pasa? Nada Y vos decís Y todos estos miedos La mamá tiene muchos miedos De que le pueda pasar al bebé La mamá está con una incertidumbre Primerizos Sobre todo con las primerizas Y primerizos En el segundo igual Por eso Pero La mamá está con mucha incertidumbre Porque es muy responsable De muchas cosas Si al bebé le pasa algo ¿Qué hiciste? Claro Entonces si vos tenés una compañera Que está pasando por este proceso Sabés que es un proceso Tiene un tiempo nada más Y sabés que también Se pueden desarrollar Otras prácticas Y otras técnicas En donde no solamente Se recurra al cuerpo físico Literal Sino que te podés encontrar Desde otro lugar Habla, charla Compartí ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué te está pasando? Porque esa es la verdadera Clave del éxito Si no Yo te puedo decir técnicamente Muchísimas cosas Que van pasando Durante el embarazo Pero si yo no te lo digo O quizás no me pasó nunca Entonces yo Todo lo que está diciendo María Emilia No lo vi jamás Y me pasó todo lo contrario O me repasó O me quiero morir Entonces Hay que hablarlo chicos En realidad Y se pueden pasar cosas buenísimas Porque en ese estado También la mujer puede disfrutar Mucho más Porque lo está diciendo Orne Entonces puede ser golosa Como Orne Claro que sí Tenía que cerrar Para ir a ver No se entendió la parte No lo dije yo No se entendió la parte De cuando dijiste El de la voz Para Te voy a decir algo Pero de verdad que No pasa por tanto Lo sexual Que también me pasó Pero no pasa tanto por ahí Sino por la plenitud Que me hizo sentir el embarazo Pero es verdad que Cada mujer lo vive Y lo transita De manera distinta Y me parece además De la comunicación Con la pareja Y con uno mismo Que dijiste Le agrego la comunicación Con el ginecopsetra Porque si hay alguien Que molestamos Durante todo el embarazo A las 2 de la mañana A las 3 de la mañana A las 4 de la mañana A cualquier hora Y siempre responde El ginecopsetra Fundamental tener comunicación Y que siga también Tu mismo criterio Porque por ahí Estamos con una persona Que vos decís Che, voy y me dice Que haga esto Y yo no me siento cómoda Ni cómodo Bueno, entonces buscá Porque no se le debe Lealtad a nadie Simplemente se le debe Lealtad a vos A tus gustos A tu criterio Y obviamente también Es confiar mucho Yo en los baby showers Que hago Siempre les digo A las mamás y a los papás Confíen en su criterio Que ese es el que tiene que ser Porque ese bebé Eligió a esa mamá Y a ese papá No eligió a otro Entonces confíen en ese criterio Y como siempre digo El sexo es fantástico Lo podemos disfrutar Y tener una vida sexual sana Siempre El tema está en elegirlo ¿Cómo le habla? Yo que digo que La gente es de la gente ¿Cómo le habla a la gente? No, la gente La ha tomado como propia ¿Pero cómo hace Para hablarla así Al lente? Amo a la morocha Amo a la morocha De un solo ojo Que me miré estuerta Pero la amo La cámara Qué raro Tenemos mensajitos Tenemos mensajitos Por un lado dice ¿Qué veces hay libertad La pareja de vivir Como viven En un ambiente alegre Y hermoso? Por otro lado Tenemos un mensajito Que dice Yo en el embarazo No me animé A tener intimidad Con mi pareja Y él me respetó Como tiene que ser Por supuesto Excelente Excelente Eso de respetarse Hablarlo Y esto No me animo Bueno Consultá con un profesional Sacate todas las dudas Porque por ahí Hay muchos mitos Que están infundadísimos Y de repente Que tu pareja También lo escuche Genial Y también pasa mucho después ¿O no? Bueno Yo tengo muchas amigas Que apenas son mamás Puerperio También pasa que la teta No porque la intimidad Porque el alimento De mi bebé De mi hijo Mucho pasa Vamos a hacer una cosa Yo te prometo Si vos tenés dudas En casa te peor Las escribas Porque la semana que viene Traigo sexo en el puerperio Que es un temor Pero hay El sexo en el puerperio Y ahí te cuento Que pasa Hay otra pregunta Que decía ¿Cuánto dura el puerperio? Claro ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo termina? ¿Cuándo termina? Depende Depende de cada cuerpo Así que imagínate Es una gran incógnita Vuelvo a decirte lo mismo Hay un historiador Que dice Que la historia de la humanidad Se puede contabilizar En una hora El hombre Cuando aparece En los últimos 60 segundos Y sabes La sexualidad como ciencia ¿Sabes cuándo? Aparece En los últimos 37 Míclésimas de segundo O sea que es una ciencia Súper nuevita Hay que empezar A hablarlo por supuesto Y de esa manera Vamos a poder construir Es la batallera del sexo ¿No? Sí, sí, sí Espectacular Me gusta ¿Se hace comparación o no? Sí, se aplaude Se aplaude Gracias, Gemi Gracias Nos encantó Y como siempre te decimos Seguile a las redes Que está buenísimo El contenido de valor Que deja Emi en Instagram Es espectacular Además todas las dudas También te las pueden pasar ahí Y le traemos la semana que viene ¿Te parece? Lo hacen Escríbanme Así podemos contestar acá Lo que necesiten Ok Eh...